Mi beso es mortal Enamorado pero yo no No tengo tiempo por el amor Enamorado de mi voz Pero mi voz canta el dolor Enamorado fui También Pero se acabó Y nadie sabe qué siento ahora No, no Yo te lo dije, yo te lo dije No te enamores de mí Yo te lo dije, yo te lo dije Tú no me escuchaste Yo te lo dije, yo te lo dije No te enamores de mí Yo te lo dije, yo te lo dije Cuidado Mi beso es mortal Uno, dos, tres, dale Tu beso es como la cocaína Y el prohibido es mortal Yo quiero medicina Quiero jugar contigo Pero no estás una niña Eres una mujer que necesita gasolina El fuego de pasión Tú quieres solo adrenalina Me lo dijiste Pero no sé qué hacer Me partiste el corazón Me lo dijiste Pero te quiero Y lo asumo Yo te lo dije, yo te lo dije No te enamores de mí Yo te lo dije, yo te lo dije Tú no me escuchaste Yo te lo dije, yo te lo dije No te enamores de mí Yo te lo dije, yo te lo dije Cuidado Mi beso es mortal Mi beso es mortal Mi beso es mortal Uno, dos, tres, dale Me lo dijiste Cuidado Me lo dijiste Cuidado Mi beso es mortal Get music